En un futuro, pues, ahora mismo estoy al 100% concentrado en mi plan A, no tengo plan B, porque cuando tienes el plan B te distrae del plan A, entonces, sigo en una dirección. Es una cosa parecida, lo he escuchado decir a Duki, el cantante de música, que es, yo no tengo plan B, porque así sé que solo tengo que sacar el plan A, tengo que esforzarme totalmente en ese plan A. Claro, cuando tú ves plan B, plan C, plan D, ¿por qué no confías en el plan A y no te va a salir el plan A? Ya te lo digo, yo tengo todo el enfoque en el plan A, todo el enfoque. Te he mencionado yo a un artista musical, ¿de dónde viene tu relación con tantos artistas musicales a día de hoy, con Anuel, con Omar Montes? Los grandes saben reconocer a los grandes, el grande también sabe reconocer a los grandes. Tienes muchísima cercanía. Hay quien dice que compartes hasta cuentas con algunos de ellos. No bancarios. Con algunos, con algunos. Pues, no lo sé. Pues, no sé. ¿Pero qué tienen ellos, a diferencia de otros deportistas con los que lo mismo has hablado por Instagram? Porque con ellos se te ve más activo, se te ve feliz cuando los ves, aparecéis en vuestras redes sociales, pero haciendo actividades, cosa que te va a hacer, le invitas a tu casa. Pues, porque es gente que se esfuerza al igual que yo, que se sacrifica al igual que yo en otras cosas, ¿sabes? Que es imposible tener éxito por suerte, ¿sabes? Que una vez tú puedes tener suerte, ¿sabes? Pero no todos los días. Y es gente, pues, súper grande y yo lo que les tengo es admiración, ¿sabes? Lo que te digo. Y, pues, intento juntarme con gente que está en el mismo camino que yo.